de Colombia tenga tierra para cultivar. Los ganaderos de Córdoba, y no solamente de Córdoba, que en su mayoría son pequeños, la inmensa mayoría del ganadero es un pequeño ganadero, a ellos no les queremos ni tocar ni decir nada, le queremos es ayudar. Pero a los grandes, grandes ganaderos, les queremos hacer un negocio. Más vacas, menos tierra. Ese es el principio de la reforma agraria que les proponemos. ¿Cómo pueden tener más vacas en menos tierra? Pues con otros pastos, con la silbo, la técnica silvopastoril, sembrando árboles con frutos adecuados, ayudados por nosotros. Lo que yo les propongo es que se vuelvan más ricos, pero a cambio de un pedazo de tierra. Que nos vendan esa tierra, pero parte del precio de esa tierra, lo pagamos nosotros, es con nuestros recursos, para que ellos se vuelvan más productivos en el resto de tierra que tienen. de tal manera que el paisaje de Córdoba y más allá, cambie. No praderas al sol secándose, a veces desertizándose, sino bosque, como era antes, sino fertilidad en los pastos. ¿Qué pasa? ¡Vamos a ver!